Dios le bendiga, Pastor, ¿cómo está este corito que voy a estar cantando? Un día, si Dios quiere, lo voy a tocar en la iglesia. Un día, si Dios quiere, lo voy a tocar en la iglesia. Un día, si Dios quiere, lo voy a tocar en la iglesia. Un día, si Dios quiere, lo voy a tocar en la iglesia.